Ay compadre 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 Y me dejó Apuñeco, 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 cuando te baila en el lugar Si no tu pote, cuyo bojín Chacos, chacos en la ciudad Tengo a tu ser mi ser Chacos en la ciudad Tengo a tu ser mi ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!